Hola a todos, ¿qué tal? Hoy he cambiado de ubicación Como está mi hijo en casa no puedo utilizar su habitación para maquillajes así que me he traído todas las luces y todo todo lo necesario para el maquillaje de hoy me lo he traído aquí al despacho así que bueno, notáis un fondo diferente de libros y mapas, en fin, cosas diferentes ¿Qué tal habéis pasado la noche buena? Espero que hayáis tenido una cena estupenda y un día 25 de Navidad también muy bueno y con regalitos a aquellos que celebréis Papá Noel, que hayáis tenido muy buenos regalos Hoy es el lunes 26 no sé cuándo voy a subir este vídeo pero sí que antes de Nochevieja porque si os gusta lo podéis llevar en Nochevieja en la fiesta vuestra de Nochevieja va de tonos dorados y bueno, a ver qué se me va ocurriendo más y también voy a intentar ponerme las pestañones los pestañones postizos pero no lo aseguro al 100% ya veremos según se me dé la cosa bueno, pues nada, empezamos hasta ahora me he dado simplemente los primer y esta cremita, esta BB Cream ya sabéis que es Dolis se llama y es de Lio L a una suscriptora Carmen Vázquez me preguntó dónde la había comprado yo la compré por Ebay hace bastante pero por Ebay hay varios tonos yo me cogí el verde que es uno de los que más se vende el verde porque así nos ayuda a eliminar un poquito rojeces y demás entonces es ese que me he cogido yo pero hay también otro que es ocre me parece alguna vez lo probaré pero yo hoy por hoy sigue con este y nada hay los primer normales que me doy que yo tengo baratitos de Mercadona y demás y después esta cremita entonces ahora lo que voy a hacer es darme un poquito para las ojeras ya sabéis que yo siempre estoy con problemas de ojerillas me voy a dar de esta caja de Costa Lessons me voy a dar el tono este más amarillo de aquí en la zona de la ojera y esto tiene una cobertura esta marca muy muy buena a mí me gusta bastante como veis aparte de la ojera me doy también en todas las zonas donde tengo pues las señales de la risa o donde hay arruguitas aquí en fin en todas estas zonas para dar un efecto con la luz que da esto dar un efecto de que sobresale de que no haya ahí un hundimiento digamos que sobresale hacia afuera y no se nota la arruga esta brochita es una pasada a mí me gusta muchísimo os voy a decir la que es por si os interesa es la la setting brush de Real Techniques setting brush de Real Techniques esta es y es para este tipo de cosas es muy buena ahora voy a humedecer un poquito la Beauty Blender para asentar un poco esto vale y ahora queda más incorporado y ahora está humedito ahora ya me voy a dar una base de maquillaje la normalita esta pero que a mí me gusta tanto Genius de W7 que es al agua no es que duren mucho pero bueno queda muy natural y yo prefiero que no se me vea la cara cartonada me doy así con el mismo aplicador y con la esponjita que ya está humedecida de dar antes el el corrector pues ya me lo voy aplicando por toda la cara bueno pues ya más o menos la cara vamos teniendo la primera fase y vamos con los ojos hoy pretendo hacer como os he dicho un maquillaje en tonos dorados voy a utilizar este de mercadona este que os enseñé hace unos bueno hace unas compras esto que era para navidad muy indicado muy doradito vamos a ver como queda la cosa porque yo no lo he probado no es un color que se utilice a diario evidentemente entonces lo vamos a probar para ahora primero voy a hacer una base a ver voy a utilizar este cepillito todos ustedes sabéis que son la imitación de Zoeva que me están gustando bastante y voy a emplear como voy a los ojos voy a acercar primero un poco la cámara así a ver si se ve así a ver si lo veis un poco mejor voy a dar primero a todo el párpado superior un tono clarito este a ver si lo podéis ver bien este el segundo bueno esta paleta ya sabéis que es de las de Makeup Revolution a ver ahí está es la de tonos esenciales mates es esta ahora con un tono un poquito más tostadito este de aquí vamos a hacer la zona de corte bien ahora voy a utilizar este que os he dicho de Mercadona para aplicarlo en el párpado móvil en la parte inferior bueno en toda la parte esta central digamos ahora con esta paleta de Urban Decay voy a utilizar este tono que es dorado muy dorado este de aquí que la verdad es que es muy llamativo pero es muy bonito y ahora con un tono más marroncito voy a marcar digamos la V externa del ojo lo voy a hacer con esta brocha también de imitación de ceba de punta de lápiz y voy a utilizar este marrón de la paleta de maquillaje revolución que os he dicho antes que os he dicho Bien, ahora voy a difuminar todo bien porque queda así como mucho marrón. Bueno, esto ya va tomando forma, vamos a aplicar de nuevo con el dorado, un poquito más de potencia. Voy a delinear con este delineador negro de Rimmel. Rimmel. Línea de agua, superior e inferior, también en negro. Y ahora de negro en la parte justo fuera, digamos, no en la línea de agua, por la parte de fuera, pero muy, muy pegadito, para dar un poco más de dramatismo al ojo. ¿Veis cómo se nota? Parece que no, pero se nota... Y ahora ya voy a repasar toda la línea exterior con la brocha de punta de lápiz y el tono marrón oscuro que os he dicho antes, para remarcar la parte inferior. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos remarcado un poco más la línea negra, el delineador, porque al hacer el borde inferior se nos quedaba pequeña, entonces la hemos agrandado un poco. Y bueno, voy a pasar rápidamente un poquito las cejas simplemente para remarcarlas un poco. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, volvemos a la cara completa, una vez que ya los ojos los tenemos más o menos terminados. Y vamos a hacer el cunturín. Bueno, ya sabéis que estoy gastando, que no os lo he dicho antes, los Proconcile, bueno, de imitación, de... Me parece que era L... Sí, Lager, pero son de imitación, son de los chinos, ya sabéis. Ahora voy a emplear el tono clarito para... Dar luz, algunas zonas... Ya no sé si se ha grabado bien, porque de pronto se me ha cortado la cámara, no sé qué ha pasado. Estoy grabando otra vez, pero no sé cómo iba. Espero que se haya visto todo. Estaba dándome luz en algunas zonas de la cara. Y ahora, para sellarlo todo, con esta brochita que me compré para polvos, voy a aplicarme los Banana Dreams, muy poquito, simplemente para que quede todo bien selladito. Un poco de colorete, hoy voy a... que vamos de fiesta, voy a darme el Nars, el Organs de Nars, muy festivo también. Para los labios hoy sí voy a... Hoy va a ir todo, para Nochevieja todo bien acentuado. Primero me voy a delinear los labios con este rojo de Catrice, con este lápiz rojo de Catrice, el Long Lasting. Bueno, y ahora con este que tengo hace un montón de tiempo, es de Dior, desde hace muchísimo tiempo. Es el 011 Diorific, 011 de Dior. Es un rojo muy rojo. Ya no sé si lo venden, ya digo que lo tengo hace mucho tiempo yo. Bueno, y ahora ya vamos a aplicarnos el... el Rimmel. Y bueno, ahora arriesgar vamos. Voy a intentar ponerme las pestañas postizas. A ver si soy capaz. Vamos con ello. Tengo, ya sabéis, me las he estado cortando, ya están aquí sin colocar muy bien porque me las he estado cortando. Son estas que os enseñé hace un tiempo de la marca Eilure. Pero que son unas que se llaman exagerate, exagerate. Son tremendas, ¿lo veis? Tremendas, tremendas. Voy a intentar ponérmela. Ya sabéis que no tengo mucha práctica. Bueno, es que no me las pongo casi nada. Pero bueno, yo lo voy a intentar. Viene con su propio tubito de pegamento. En el palillo este se le da... Una pizquina. Todo a lo largo de la pestaña. ¿Veis? Y hay que esperar unos 20 o 30 segundos a que esté. Bueno, tremendo, ¿eh? Tremendo el pestañón, ¿eh? Bueno, estos pestañones son de infarto, ¿eh? Son solamente para fiesta, está claro. Solo para fiesta. Porque son tremendas, son enormes. Madre mía, qué exageración de pestañas. Son súper mega exageradas, vamos. Son de usar. Voy a tapar un poco el pegamento. Y para integrar las pestañas mías con las postizas, pues le voy a dar un poquito de rímel. Pero vamos, es que a esto no hace falta ni rímel ni nada. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Bueno, esto era para cumplir un deseo que yo tenía de probarme unos pestañones que yo en mi vida me había probado una cosa tan grande. Pero yo creo que va a ser la única vez que me los ponga, ¿eh? Pero bueno. Pues esto es. Pero queda muy bien también sin las pestañas, ¿eh? Que lo sepáis. Creo que mejor que con las pestañas, la verdad. Eso sí, no molestan nada, ¿eh? Son súper cómodas. Bueno, me peino y vuelvo ahora mismo para que veáis la pinta final que tengo, el look final de la cara. ¿Vale? Hasta ahora. Y este es el look final. Aquí con súper pendientes. Y peinadita. Esta vez salgo peinadita. Y los pestañones. Los pestañones... Bueno. Para una fiesta súper divina de la muerte, pues mira, así destacáis vuestros ojos. Para una fiesta más normal yo creo que sobran. Pero bueno. Si queréis ir ahí potentes y bien, pestañones. Ahora os enseño sin estos pestañones tan grandes, que también queda bien. Así es como queda. ¿Veis? Y ahora vengo sin los pestañones, que queda más normalito, pero también queda bien. Bueno, y aquí sin pestañones. ¿Veis? Pero también queda bonito, ¿verdad? Yo creo que sí. Si no tenéis pestañas o no queréis ir tan llamativas, pues así también sirve. Espero que alguna lo utilicéis. Que me lo comentéis. A ver si os gusta, ¿vale? Que me hace ilusión. Bueno, ya solamente me queda... Desearos una noche de fin de año súper divertida. Que entréis al 2017 con ánimo, con alegría y que todo el año sea así. Alegre. Y muchísima, muchísima salud para todos. Adiós. 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 Gracias.